¡Hola chicos! Hoy os vamos a enseñar cómo se bebe en una auténtica jarra de cerveza alemana de litro. Esta la hemos traído expresamente de la cervecería alemana HB, que es la más antigua de Múnich. Podemos echarle varios tipos de cerveza, pero hoy le vamos a echar cerveza rubia para cambiar. Como siempre ya sabéis que la jarra tiene que estar mojada o helada. Vamos a echarle un poquito de cerveza, a llenarla para que lo veáis. Hemos utilizado Heineke, porque es otra cerveza también hecha en Múnich. Y así podemos estar todo en conjunto. Como veréis, no hace casi cerveza, casi esfuma. Vamos a echarle el litro. Ahí está. Perfecto. Mirad qué bonita jarra de cerveza. Bueno, esto se bebe de la siguiente manera. Como os comprenderéis, esta jarra pesaría mucho para beberla normalmente así. Puedes darle un trago, pero si hay varias, pesaría mucho. ¿Cómo se bebe? Bien, se introduce la mano igual que si fuese a cogerla, pero se apoya en la parte exterior del brazo. Se levanta y se apoya. Buenísimo. Ya sabéis cómo hay que hacerlo y en los próximos días os diré otras formas de beber cerveza. Pros, si os ha gustado, mándame un like.